Desde la primera vez, nos casamos dos veces. ¿Por qué dos veces? Porque primero, cuando nos casamos, nos jugamos. Nos fuimos y allá, en un pueblito, nos casamos. Y cuando ya regresamos, le dijimos a nuestros papás, pues ya nos matrimoniamos para que no haya falla. Dijeron, no, pero pues ¿cómo se van a casar así? O sea, se tienen que casar bien. Entonces, tuvimos que ir otra vez para allá a divorciarnos. O sea, tú ya te divorciaste de Chela. Ya, la primera vez que nos casamos, nos divorciamos para poder casarnos bien, porque si no, pues se iba a parecer ahí que estábamos haciendo cachimón. ¿Y en qué pueblito fue eso? En Tequisquiapan. Ajá. Entonces, fuimos. Con las aguas termales. Y nos casamos en Tequisquiapan. Y luego regresamos y nos dijeron nuestros papás, pues ahora vayan y divorciense para que vengan a casarse otra vez aquí por la ley, ¿verdad? Y ya nos casamos por la iglesia. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.